muy pero que muy buena gente de youtube bienvenidos al canal hoy presentamos el último 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 episodio del little nightmare 2 bueno pongo un poco en contexto como ha sido el camino al derrotero terminamos de nada de nos tasajeamos al señor de sombrero al gentleman en míster largo de los locos así que no para nada mierda si no sé si notaron todos zarpado en onírico cosas flotando por todos lados ya listo vamos hacia las escaleras de star way to heaven esto debe estar zarpado en puzzles boludo estoy seguro estoy seguro y me voy a calentar para la pija otra vez como siempre pero bueno sé que ustedes van ganas y que nada vamos a ver cómo lo pasamos a ver no acá no va a haber una poronga boludo y volvemos por la misma a ver qué anda en él vamos para allá a ver tratamos de salir capaz que ahora sigue bajamos perro vamos salimos a esa puerta no vamos a la siguiente sí señor sí señor vamos por esa vamos por esa o la otra y la del medio que está toda retorcida toda toda cochina una pegue así por ahí vamos para arriba vamos sí quién es el más poronga de las escaleras perro y ahora no tiene que ser la otra seguro ponemos con esta a ver qué onda a ver sí 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 a salvo en aquella f man y ahora no sé cuál boludo de team marine de doping web vamos por eso por la misma en él yo no más pensaba que iba a funcionar esa a ver si vamos por acá a ver qué pelotudo se me quemaron todos los cochinos libros no sé no 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 Es que encima pegarle a la secuencia posta Debe ser un garrón, boludo Tenía demasiada suerte ya Ah, pero viste Esas son las cosas que no me gustan Juego perguero, boludo A ver No, nada que ver, boludo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, perro, ahí está Una escalera más Una escalera más y ya estamos, eh Ahí acá F Más puertas todavía Más probabilidades de Que no salga nada, boludo Encima la musiquita toda perturbadora ¿Full Dross? ¿La música? A ver, a ver, a ver ¿Cómo será? Y vamos por acá Ya fue Y ahora Dímelo, Rey Encima para colmo Ninguna puerta Te da un indicio de nada ¿Viste? Ninguno 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 Ah, y acá no hay más nada Eh, salimos por la misma A ver Y entramos por Esta Nope Encima Ninguna Ninguna puerta Te da indicio de nada ¿Viste? Como parecía Es por acá Si tiene un tablón este A ver ¿Qué pasará? Jaja Mira Bueno, sí Con eso ¿Qué hago? Una cinta en tus Cabellos Me voy a poner a cantar Boludo A ver Cereza Nel A ver A ver Ahora Jaja Yo nomás me la creí Te la creíste We Vamos por ahí A ver Jajajaja Vamos Jajajaja Por fin Por fin Pará Esta es la última ¿Se vendrá el final Final De toda la saga Acá? ¿O qué? Me tranquiliza un montón La música Esa Ay no Uy no ¿Qué mierda es? Una six Toda deformada Chabón ¿Y acá qué supone ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que quitarle eso? A la Ay no 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 Ni ruina Ay no Mira sus brazos Boludo Jaja ¿Por qué flotaba? Ahí está Hay un martillo Ahí Qué raro que no No me la haya dado O que no me vea Uff Se la di Ah Ah pero Los recontracientes Son Ay no Ay no Ay no Me agarra Me agarra Me agarra La concha La vieja No 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 La six Zombie Ahí No Todo cagado Dale Dale Corre 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 Ah Viste esas caras Todas horripilantes Chabón Uff Puro Jete Ay acá Ah me escondo Me escondo Ya fue Me escondo Ya fue Ya fue Nos quedamos en silencio No 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 Un miedo De salir Chabón Bueno Ya fue El que Tenga miedo A morir Que no Nazca Ahí está Salimos Bueno Una chita Bien ahí Tengo un hacha Nada Mirá Esas caripelas En la En la pared Uno más Ea Ahí no Ah bien Son portales Me llevo la chita Le gritamos Ea Listo 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 Mirá Dármela Descuidó Su cajita musical Uff Tomá En todos Tus tímpanos La maté Nah Que se va a morir Boludo La pija Se va a morir Vamos 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 Vamos, otra puerta, otra puerta Y me va a estar esperando Jaja, que muerto Ahora si, listo Tuki Notaron, ¿no? Tengo más fuerza Ahí, ahí, ahí está Se pone re violenta la chabona Ahí voy, ahí voy Ahí está Sigamos corriendo Igual se veía mucho mejor con la bolsa en la cabeza Me gustaba más el personaje con la bolsa en la fucking cabeza La basket Ah, entró en una sala Ah, no, no es la misma Ay, mierda La chita, la chita, la chita No, la concha de la vieja No, 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 no La bruja de 71 se puso re Re ultra asesina Mierda Ay, no Ahí está, ahí está Sí Sí, chabón, sí Uy, acá, qué onda La pálida Ah, pero ¿y ahora cómo se lo saco de las manos eso? No, chabón ¿Y ahora cómo se lo saco eso de las manos? Ah, ya fue, se la voy a dar Si muero, morí con Con las botas puestas Ay, viste, me la iba a dar, boludo Vamos de vuelta, vamos de vuelta Un tropezón no es caída Vamos de vuelta Ahora sí, ahora sí Listo Había que agitársela Nada más Agitársela Otro, otro y muere Listo Joya Joya, joya No, mirá quién apareció ahí ¿Será Six? ¿O será Chico Tarzán? Ahora me quedó la duda A ver si es Chico Tarzán o es Six No, para mí es Chico Tarzán, boludo Ay no, se me viene todo encima, boludo No, mirá esos ojos Todo moviendo, boludo De pedo No, no Ay, mierda No, me estoy quedando atrás La estoy quedando, la estoy quedando La estoy quedando Ah, mierda La quedé Ay no Vamos, 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 vamos Uff Chabón Eso fue más ojete que coso Vas a recordar, viste Al Pokémon A A Mook Se llamaba Algo así Ay El que te 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 Ay, ay No Wee Zafamo No, se está rompiendo Toda la pija No, no llego No llego, no llego Ah, sí Ay, no Vamos Dale Chico Tarzán Dale Que la practicamos Banda de veces Banda Banda de veces Chico Tarzán Tú puedes No Me traicionó Boludo No Peor que la de Skari Mufasa Es así que no te la perdono Jamás en tu vida Infeliz Me 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 volvieron Recuerdos de mi infancia Cuando Ay, no puede ser tan Hijo de puta Boludo Nah, boludo Mansa traición Ahí, eh Nah, olvídate Donde Donde La cruzo de vuelta O O si es Chico Tarzán Se la calzo, eh Pero bien, bien Calzada, chabón Qué onda Donde estoy No, boludo Todos jugos gástricos Ahí No Ya está Eso Eso me Eso me devora Estoy seguro Estoy seguro Va a salir una Una boca gigante O lo que sea Y F por mí Muy buenas las texturas, eh Me gusta, me gusta Ah, bueno Corro Ya fue ¿Hacia dónde? No tengo ni idea Pero corremos Apa, hay una silla ya Pero de qué mierda Me sirve una silla De nada No, mira Hace ojo, boludo Anda a saber Que esa Ay, no Que esa masa Esa masa Perdón, amorfa Qué carajo sea Bueno Me coroné Como El señor De la silla Listo La morición ¿Qué? ¿What the fuck? Y Los ojos Y la masa Morfa Y yo todo Podrío ahí Solito Eso por mí, eh Pensando en Cómo fui tan Heel Y cómo Confío en mi vida En En alguien Tan desagradable Me dejó caer Boludo Qué porquería Oh, ya fue Pinta el corchazo Me parece ahí, eh Porque mirá Todo deprimido Todavía Todavía la está pensando Cómo Cómo se va a Vengar Che, pero creció Una banda ¿Qué le dieron De De comer Boludo? ¿Qué pastilla Le dieron Al chabón? Ay no Tremendo giro De trama Soy el señor Del sombrero El mister largo Con razón Tenía medio Poder así Medio extraño Boludo Un aplauso La verdad Que no la tenía Hermoso Hermoso Y manso Giro de trama Jodeme Casi termina El El juego No Chabón Una maldita locura Si Así termina Bueno Gente La verdad Que un gusto Haber Finalizado Otra saga Más Con ustedes Así que Nada Si les gustó Denle like Comenten Suscriban Compartan Y bueno Como siempre Si el video Si el video Te gustó Comentáselo A tu perro Gente Pedazo Pedazo De juego Nos vemos En la próxima Chau 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 Chau